...el enamorado que era local... ...que era local... ...que era un pobre minero... ...una vez el papá de Ana le dijo... ...si te fue, pues besándote con ese pobre minero... ...seguro que te mataré... ...Ana lo tomó como una burla... ...el papá de Ana fue a la rica... ...para el plato de la guerra... ...una vez se le cae de falla... ...que el dulce de escala... ...na le pide a la mano... ...a que a los últimos besos... ...si no se lo ha hecho quichar... ...a la fecha de la guerra... ...ya no era buena suerte... ...de las dos comadres y dos comadres... ...peron a la fecha de la llaga del agua... ...se agarró mucha y otra menos... ...le falló como regalas cantita... ...pa' tener la misma cantera... ...la trae y se tiró y se pelea... ...y cayeron a la plantilla de la olla... ...de que te sentía tres cocolilos... ...la llorona, la llorona... ...no tenía con que desquitarse... ...desquitó con sus hijos... ...y a uno le dijo... ...vamos una cañete... ...topa de caño... ...vamosle a comer... ...en caño de caño... ...en caño de caño... ...que los túneles... ...de las momias de caño... ...en caño de caño... ...y la tabagüita... ...y dios de mi vida... ...ará la verdad... ...y dios de mi vida... ...¡¡Orale!!! ¡Hey!